¡Miau! No hay nada más relajante que navegar a la luz de la luna. ¡Peses voladores! Así que quieren correr, ¿no? ¡Vamos! ¡Allá voy, peces! ¡Me golpearon! ¡Es un ataque furtivo! ¡Nar! ¡Muéstrate, malvado! ¿Coco? ¡No puedo creerlo! ¡Es la marca de mi abuelo, Calico Jack! ¡Hay algo dentro! ¡Es un tesoro! ¡Abrámoslo y veamos qué hay adentro! ¡Mmm! Creo que esto requiere mi más reciente invento. ¡La octopinza! Esta belleza aplastará o romperá casi cualquier cosa, incluidos los cocos. ¡Yarr! ¡Ahora probémoslo con el coco de Calico Jack! ¡Hop! ¿Sigues intentando abrir este coco, eh? ¡No lo entiendo! ¡Mi octopinza debería haberlo hecho! ¡La diseñé según el mejor abrecocos del mundo animal! ¡El cangrejo cocotero! ¡Tal vez lo necesitamos para ayudar a romper este misterio! ¡Quasi! ¡Activa la octoalerta! ¡Yarr! ¡Octonautas! ¡Al cuartel general! Octonautas, debemos encontrar la manera de abrir el coco de Calico Jack. Necesitaremos la ayuda del mejor abrecocos de todos. ¿Shellington? ¡Ah, sí! ¡El cangrejo cocotero! ¡El cangrejo terrestre más grande del mundo! ¡Tiene poderosas pinzas que utiliza para abrir los cocos! ¿Dónde encontramos estos cangrejos? Necesitarás buscar en una isla. Los cangrejos cocoteros solo viven en tierra. Esto muestra las islas que hay en la zona. Hmm. Acércate a esa, Dashi. ¡Está repleta de cocoteros! ¡Exacto! Y donde hay cocoteros, también suele haber... ¡Cangrejos cocoteros! Perita, prepara la nave X. ¡Isla al frente, Capitán! Los cangrejos cocoteros solo salen de noche. No queremos asustarlos. Perita, activa el modo sigiloso. A la orden, Capitán. No se ve ni un cangrejo. Quizás vamos a necesitar un cebo para que salgan. ¡Ahí! ¡No! ¡Por allá! ¡El coco! ¡No está! Perita, la luz. Nada. Miremos más de cerca. Octonautas, revisemos el área. Iré a la derecha, cuasi. Tú a la izquierda y... Yo me quedaré aquí con el pingüino. Me llamo Claude. Pero mis amigos me llaman... ¡La pinza! Porque me gusta abrir cocos con ella, por supuesto. Pero yo no soy un coco. Oh, lo siento. No te preocupes, no eres muy rompible. Hola, cariño. Miren, ella es mi esposa Claudette. Pero sus amigos la llaman... ¡La pinza! Y ellos son mis hijos. Clive, Clem y Clarence. Pero pueden llamarnos... ¿Las pinzas? Eh, sí. ¿Cómo lo adivinaste? Sí, ¿cómo adivinaste? Quiero agradecerles por haber encontrado nuestro coco. Rondó hasta el océano hace días y como no podemos nadar, no pudimos ir tras él. Ahora, si no les importa, lo llevaremos a casa donde pertenece. Echa el ancla ahí mismo. Ese coco es mío. Espera un poco, hijo. Este coco nos ha pertenecido durante años. Entonces, ¿se queda con nosotros? Sí, sí, se queda con nosotros. Pero ese coco que tienen ahí, lleva la marca de mi abuelo, Calico Jack. ¿Tú y Calico Jack son familia? Bueno, ahora que lo mencionas, te pareces un poco a él. Gracias. Así que tal vez quieras decirme, ¿cómo fue que te quedaste con el coco de mi abuelo? Hace muchos años que Calico Jack apareció en las costas de esta misma isla. Naufragó y tuvo hambre. Lo cuidamos hasta que recuperó la salud con leche de coco y a cambio, nos contó historias maravillosas del mar abierto. Cuando despertamos, se había ido sin dejar ni una nota. Solo este coco. ¿Qué hemos tratado de abrir desde entonces? Es francamente vergonzoso. Abrir cocos es lo que hacemos. Sí, es lo que hacemos. Bueno, nosotros no pudimos y ustedes tampoco pudieron. Quizás si trabajamos juntos, todos podamos abrirlo. Entonces vamos a hacerlo. Usen sus pinzas mientras jalamos. Uno, dos, tres. Se abrió una grieta. ¡Sigan calando! Perita, despliega la línea de succión de rescate. Sí, Capitán. ¡Bien, bebés! ¡Mami! ¡Mami! ¡Klyb! ¡Klyb! ¡Clarence! Los cangrejos cocoteros amamos la tierra. Esos chicos no saben nadar. Debemos movernos rápido. Perita, Quasi, Claude, a la nave X y traigan cocos. Pepe, activa el Octoski. Perita, modo planeador. La operación lanzacococos comienza ahora. ¡Ahí hay uno! ¡Es Clive! Preparen un coco. Rompane. ¡Y... ¡Lancen! ¡En el blanco! ¡Qué tengo! ¡Ahí está Clem! Hay mucho viento. Esto podría complicarse. Preparen el coco. ¡Rompan! ¡No veo a Clem! ¡Tengo que ver más de cerca! ¡Ahí está! ¡Lánzalo! ¡Ay, me caigo! Buena atrapada, camarada. Y podría agregar... ¡Meouch! ¡Wazzy! ¡Cangrejo, hay problemas! ¡Más adelante! ¡Gracias, peces! ¡Ahí está Clarence! ¡Rompan! ¡Lancen! ¡Buen lanzamiento! ¡Papá, ayuda! ¡Por aquí! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Todos mis chicos están a salvo! ¡Gracias, Octonautas! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Misión cumplida! ¡Ah! ¡Pero todavía no hemos abierto al coco de Calico Jack! ¡Es verdad! Si lo lanzamos a una roca desde aquí... ¡Entonces podría romperse! ¡Atento! ¡Lanza! ¡Y va! ¡Se rompió! ¡Mis Babes! ¿Qué había en el coco? Esto no es un coco. Es una bala de cañón ahuecada del barco de Calico Jack. ¡Wow! Por eso era tan difícil de romper. Y aquí hay una nota de Calico Jack. Dice... ¡Gracias por rescatarme, camaradas! Estos tres cocos de aquí son para que los pequeños practiquen sus habilidades para romper. ¡Yo pido este! ¡Cocos de entrenamiento! ¡Vamos a romper! Mira, hay algo del otro lado. ¡Sí, es cierto! Oh, y si alguna vez se encuentran con mi nieto Quasi, díganle por mí... ¡Yar! Gracias por ver aGenal.